No queda ya nada para ese partido que ya saben que tendrá carácter solidario. Será un día no olvidable seguro para los 25 niños y niñas de la Fundación Aladina que van a saltar al campo junto a los jugadores. Estarán en ese campo de fútbol, por eso tenemos que llenarlo para darle esa muestra de apoyo a esos niños. Fundación Aladina es una fundación que opera a nivel nacional en todos los hospitales, sobre todo en las plantas de oncología infantil, que es lo que hacen, a que están destinados, a la mejora y a la estancia, a que lo pasen de otra manera, lo vean de otra manera. Queremos hacer y conseguir poner en marcha ese gimnasio para que durante esos tratamientos los niños puedan estar ejercitándose para que esos tratamientos se sienten muy bien y puedan llegar a la cura total. Me brillan los ojos porque nosotros estamos haciendo esto porque hemos pasado por esa planta. Este evento tan importante supone un paso más hacia los proyectos que queremos implantar en esos hospitales como en el Virgen de la Resaca. Son muchos proyectos los que ya se han puesto en marcha y son muchos proyectos los que aún se tienen que poner. Por eso necesitamos la ayuda de todo el mundo.